El huracán Lidia, que ha generado rachas de fuertes vientos, provocó la caída de un árbol de grandes dimensiones en la localidad de El Ranchito, en el municipio de Coahuayana. El enorme árbol quedó tirado en el acceso a dicha colonia, bloqueando el paso vehicular, sin que afortunadamente se reportaran personas lesionadas ni tampoco daños a vehículos o inmuebles. De inmediato acudió al lugar personal del Ejército Mexicano, que se mantiene desplegado ante la contingencia climática, así como los elementos de protección civil municipal, quienes trabajaron de manera conjunta con empleados del ayuntamiento para segmentar el árbol y retirar las ramas. Posteriormente, la circulación fue reabierta al tránsito vehicular. Sin embargo, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y pendientes de los canales oficiales para en caso de alguna contingencia mayor. Las lluvias continuarán durante la próximas horas, siendo los municipios con mayor alerta Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana, Tepalcatepec, Cualcomán, Buenavista, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Tumbiscatío, en donde ya se presentan algunos deslaves e inundaciones. Cabe recordar que la Coordinación Estatal de Protección Civil ha desplegado un operativo de atención en la zona y que se encuentran listos los albergues temporales en caso de ser requeridos, informó Parre 113, Luzma Cervantes.